Vamos a hablar de BASI Servicios Sociales que durante el 2020 estuvo celebrando sus primeros 130 años en la ciudad. Una historia muy emparentada con la historia de la ciudad de Rosario. Dentro de muy poquito vamos a ver si podemos hablar con Laura BASI para que nos cuente cómo se viene este 2021 que evidentemente también va a ser un desafío para ellos, pero hay nuevas propuestas. Te invitamos a que lo sigas a través de las redes sociales de BASI y te vayas enterando también de cada uno de los planes que van generando para vos y todo tu grupo familiar. BASI Servicios Sociales, así lo presentamos. Tenemos planes para la cobertura médica de toda tu familia. Consultas médicas por videollamada, las 24 horas y sin cargo. Seguinos en nuestras redes BASI, 130 años junto a la familia Rosarina.